Ay mami, aquí suenan los amos del perreo Loquito Beat DJ está sintonizando al colectivo Style Beat Ahora sí chequen esto mis chamocos Cadera izquierda, cadera derecha, cadera izquierda, cadera derecha Muévela, muévela, tra, 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 tú tienes un vaso que es muy sensual, que a todo el corillo lo va a cautivar, moviendo la cadera de aquí para allá, suave que suave yo voy a estallar, tiene la figura de una diosa, tremendo cuncu y cadera grandiosa, promete moverla sin parar, de lado a lado, esto es genial, de lado a lado con pum pum, de lado a lado con pum pum, del lado a lado con pum pum, muevelo, muevelo, con pum pum, del a lado a lado con pum pum, del a lado a lado con pum pum, muevelo, muevelo, con pum pum pum. A ver mi gente cuando escuchen girando, yo quiero ver a todo mundo dando buenas, esto es o el smonimaker Muévete, 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 muévete. Muévete, mamita, quiero que lo estés tirando. Muévete, mamita, quiero que lo estés bailando. Muévete, mamita, quiero que lo estés tirando. Muévete, mamita, ven, muévete, mamita. Ay, mami, aquí suenan los amos del perreo. Loquito Beat, DJ, está sintonizando al colectivo Style Beat. ¡Suscríbete al canal!